Lo he dicho antes, lo he dicho antes, ha venido, tampoco he tenido el placer de saludarla, pero voy a compartir con todos vosotros este momento maravilloso, porque para nosotros es de verdad un placer recibir en este escenario a Laura Gallego. Sí, 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 es que yo le cedo este momento a ella. Mira, qué bonita, que te tengo que comer yo, que te tengo que comer yo. Os voy a contar una curiosidad, porque tengo mucha gente ahí que ve el programa. Tengo que decir que Laura, cuando nuestra querida Eva Ruiz, ahí abajo en la tarde, no está porque se tiene que ir a algún sitio, Laura Gallego se convierte como Gloria Santoro con Ramón García, pues con Juan en la tarde. Bienvenida, tenía muchas ganas de abrazarte. ¿Cómo estás? ¡Ay, qué alegría! Ahí estamos juntas después de tanto tiempo. Quitándole la soledad a los abuelos, llevando programas de copla, todo. Bueno, pues aquí estás, cuéntame qué tal ha ido el año. Pues muy bien, genial. Ahora estoy en celebración, porque justo este 2024 estáis en la edición número 15, como ya he dicho, y estoy celebrando mi 15 aniversario. Bueno, pero es que tú no paras, el 2023 lo has cerrado con un montón de cosas. ¿Y ahora próximamente qué? Todo, pues más todavía. Es que ahora vienen un montón de cosas, porque ahora voy a sacar discos, ahora sigo con la tele, tengo mucha tele, muchísima, muchísima, no puedo con tanta. Esto no es uno parar. Además, tengo un montón de conciertos y esto es lo que te iba a contar, que aparte de tu faceta televisiva, que lo estás explotando muy bien, que lo estás disfrutando, compaginando todo con tus conciertos y con todo. Estoy de lunes a jueves grabando tele y de viernes a domingo cantando, estoy muy bien repartida. Pues te voy a decir una cosa, Laura, no pierdas la oportunidad de venir a esta tierra, porque aquí se te quiere mucho. Voy a venir. Pues aquí te esperamos. De momento vamos a disfrutarte aquí en directo. Me han contado, Laura, que le quieres dedicar esta canción a alguien. Sí. ¿Te lo han chivado? Sí. Es que hoy era un día muy especial para mí porque me habían dicho, tienes que venir a madrinar el inicio de temporada. Me gusta esa idea. Y luego hay alguien que te tiene mucho cariño y digo, seguro que es María Toledo. Bueno, ahí tenemos a nuestro jurado que también le gusta mucho que estés aquí. Y pensaba que era algo de eso, pero no. Pero era alguien y me habían dicho que cantaba muy bien y que entonces yo me había creído que era María Toledo. Pues escucha una cosa, ¿por qué no te dejamos cantando y vamos viendo cómo surge todo? Sí, hazla, dedico en directo en el momento. No lo sé. Sobre la marcha. Escucha, como tú eres una artista, 360, como diría Paquita Salas, tú lo que tienes que hacer es arrancarte y el tiempo dirá. Venga, que sea lo que Dios quiera. A disfrutar, maravilla. Muchas gracias. Laura Gallego. Gracias. Gracias. Me lo dijeron mil veces, mas yo nunca quise poner atención. Cuando vinieron los llantos, ya estaban muy dentro de mi corazón. Te esperaba hasta muy tarde, ningún reproche te hacía. Lo más que te preguntaba era que si me querías y bajo tus besos en la madrugada sin que tú notaras la cruz de mi angustia. Yo solía cantar. Yo solía cantar. Te guiaro más que a mi vida. Te guiaro más que a mi vida, más que al aire que respiro y más que a la marrugada. Te guiaro más que a mi vida. Que se me paren los pulsos si te dejo de caer, que las campanas me doblen si te falto alguna vez. Y era mi vida. Y era mi muerte. tal, lo juro, compañero, no debía de quererte. Yo no debía de quererte Y sin embargo te quiero Vives con unas y otras Y no se te importa de mi soledad Sabes que tienes un hijo Y es que ni el apellido tú Le vienes a dar Llorando junto a su cuna Me dan las claras del día Mi niño no tiene pared Qué pena de suerte mía Anda rey de España Vamos a dormir Y sin darme cuenta En vez de una nana Yo le canto así Te quiero Te quiero Pero más que a mí mía, más que a la ira carretera, más que a la marecita mía, que se me paren los cursos si te dejo de querer. Que las campanas me doblen, si te faltó alguna, era mi vida. Y mi muerte, yo, yo te lo juro, compañero, no debía de quererte yo, yo no debía, yo no debía, primo mío, de quererte. Y sin embargo, yo, yo te quiero. Pues impresionado, porque no me lo esperaba para nada. Es que no me lo esperaba. Me veía acercarme y era como, uy, miraba para los lados. Mira, Laura, cuando he hablado, no sé si escuchabas detrás, con Rafael, he dicho, te suelto al miura, pues te ha hecho eso. Era como, sale o no sale. Bueno, que qué has sentido, Rafael. Que tú, qué significa para ti, Laura Gallego. Significa mucha potencia en la voz, mucho arte. Admiración, entiendo. Sí, muchísima. Muchas gracias, por favor. Me hace mucha gracia la pregunta. ¿Desde que eras pequeñito? Bueno, desde que la viste. Sí, es que... Te llevó. Claro. Te llevó. Mira que está temblando. Claro, ¿cómo voy a estar? Está temblando. Laura, tenemos claro que hay... Ay, por favor. Si yo la veía en la tele y todo. Tú la veías en la tele. Yo me veía en la tele y yo tenía su edad. Viendo, viendo que la juventud sigue, tenemos Laura Gallego para rato. Estoy muy contenta porque, claro, yo estaba así. Lo que pasa es que yo cantaba muchísimo peor. Si yo cantaba así, ahora ya estoy normal. Yo no quiero pensar dónde vas a llegar tú, por favor. Pues mira, cógete y apunta, porque eso te lo dice un artista de los pies a la cabeza. Vale, sí lo apunto. Y todo a su tiempo, todo a su tiempo. Y hablando de tiempo, ¿tú qué haces ahora, Laura? Es que tiempo es lo único que no tengo. No me digas eso. Te voy a pedir una cosa. ¿Te tienes que ir ya? Hombre, no. Yo hasta que no termine el programa me puedo ir. Ah, o sea, como madrina te esperas. Pues te voy a pedir una cosa. Como tengo ahí al jurado, que tienen responsabilidad brutal. Hoy, pobrecitos, ¿cómo estáis? Seguro que ellos te hacen un huequecito. ¿Sí? Y te invito a que te quedes con nosotros. Me encantaría. Y que les ayudes en esta difícil tarea. ¿Te apetece? Venga, venga, venga. Venga, pues voy a hacer una división. ¿Os separáis? Sí, venga, pues nada. Ya no puedo hacer algún tipo que ya no tiene hecho eso. Venga, pues un aplauso para nuestra Laura que le coloca en silla. Rafael, ocupa tu silla. Ahí está llegando Laura Gallego a ocupar su posición. Y saludando al resto de miembros del jurado. Alejandro, a Rafael Rabay, a María. Bueno, pues ahí les tenemos. No es la primera vez que se ven. Bueno, Alejandro sí que es nuestra novedad. Espero.